En el año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Que vive, vengo, del barrio bueno, a gozar ahora, viva Juanjo. Que vive, vengo, del barrio bueno, a gozar ahora, viva Juanjo. La Sonora Matanzana, que queda contundente con la rumba buena. Donde todas viven, Cuba y Tucubana, Cuba y Tua Mariana, vamos a gozar. A bailar, ven a rumbiar, a gozar, a bailar, ya tiene la llave, a gozar, no ven a apretar. A bailar, a gozar, ven a rumbiar, a bailar, ya tiene la llave, a gozar. La Sonora Matanzana. La Sonora Matanzana. Gracias por ver el video. 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 Solo buena música.